Y justo en uno de los estados de alerta, la falta de dinero, por falta de dinero, este joven en Nayarit escribe sus volantes para promover su negocio. Cheque. Pues estoy de Mochielo y practicaba el maravar en las esquinas. En medio de la contingencia sanitaria y la difícil situación económica que se vive, hay quienes buscan seguir adelante. Es el caso de Cirilo de 39 años de edad, originario de Francia, quien tiene poco de haber llegado a Tepic y decidió dejar las calles en donde hacía malabares para ganarse la vida, para emprender un negocio de comida francesa en la colonia San Antonio de Tepic. Todos necesitan comer y lo más bonito y mejor cocinar que estar en las esquinas. Sus ganas de salir adelante y el buen corazón de la gente de Tepic lo llevaron a que le prestaran un local para empezar. Al no contar con recursos económicos para hacer publicidad, hizo volantes escritos a mano para promocionar su negocio en las inmediaciones de la colonia. Empecé con un pollo a la cerveza, pero no me fue muy, muy bien. Uno de los volantes llegó a manos de Paul, quien decidió tomar una fotografía al mismo y subirlo a las redes sociales para ayudarlo a atraer más clientes. De inmediato comenzó a viralizarse. Cuando llegué a mi casa, porque me lo dio de rápido, llegué a mi casa, lo abrí, lo vi, fue una sensación, me dio mucho sentimiento el ver que alguien en esta situación, con la pandemia y todo, sigue buscando una manera honesta de ganarse la vida. Dije, bueno, igual y no cuenta con el capital para hacer volantes y pues emprender formalmente. Dije, igual y necesita ayuda, no sé. Entonces me metí a la página que estaba en el volante de este chico y vi que hacía publicaciones como, ay, el día de hoy vendí una comida, el día de hoy vendí mi primer crepa y dije, igual y no le está yendo tan bien. Me metí a las fotos y también dije, no, yo creo que necesita ayuda y dije, no creo, igual y con que le llegue a una persona de mis contactos, yo lo voy a publicar. Y ya primero le encargué dos sándwiches y dije, bueno, los voy a probar, pero el chiste es que no llegaron hasta hoy, pero ya los proveí muy buenos y dije, bueno, lo voy a recomendar. Gracias a las redes sociales, los clientes han comenzado a llegar a su negocio de comida. Tuve bastante clientes y hoy ya tengo como cuatro o cinco pedidos, más lo que ojalá que ven. Cirilo aún no elabora comida mexicana, pero no lo descarta. No, todavía no. Puede ser los tacos, creo, que es como las crepas, pero más pequeñas, ¿verdad? Para Imagen, Carla Méndez.